Ya estoy con Muriki. Bueno, Muriki, 14 goles se dicen rápido, pero es una auténtica barbaridad. Bueno, feliz porque empezamos una temporada, una buena temporada para mí como jugador y para el equipo. Y hasta hoy seguimos así. Mallorca ya, bueno, antes ya la ha salvado definitivo, así que yo hoy marco y tengo 14 goles. Entonces, ojalá por más, quedan dos partidas más, quiero marcar más, pero bueno, como digo siempre, sobre todo mi objetivo es para ganar los puntos. Y luego se marco y estoy muy feliz, pero si no, me da igual, solo quiero tres puntos. Con esta victoria el Mallorca consigue esos 47 puntos y lo más importante que era recuperar la identidad del Real Mallorca que tantos pedía Aguirre esta semana. Sí, justo, justo. Esto quería tocarlo un poquito porque le damos semana pasada una mala imagen para nosotros todos, que no estábamos así. Era la primera partida que jugamos muy mal fuera de casa y estoy muy feliz también que hemos cambiado la imagen que teníamos desde semana pasada contra Almería. Y bueno, a veces toca así, pero cuando estás salvado es un poquito difícil para preparar para la próxima partida. Ya lo sabemos, pero esto es nuestro trabajo, hay que cambiarlo rápido y gracias a Mr. Aguirre y para nosotros todos que hemos cambiado rápido y ganamos tres puntos. Tú ya te debes estar acostumbrando, Muriki, pero vayas donde vayas. El otro día me fijé que también pasó el campo de la Almería cuando te cambiaron. Muriki, Muriki, Muriki. La gente desde que llegaste caíste de pie y creo que nunca un pirata había sido tan querido en esta isla. Bueno, un placer para mí, de verdad. No estoy haciendo nada especial para ser bueno, estoy demostrando esto que tengo dentro yo. Yo soy así aquí, dentro del campo, fuera del campo y en mi casa, estoy así siempre. Y bueno, le dan, sabes, le valoran estas cosas, nuestra afición. Y bueno, estoy feliz así. Ojalá que siguemos así muchos años juntas. Enhorabuena y por 14 más. Muchas gracias y por 24 más. 24. Nos quedamos con ese detalle. Gracias, Muri. Ya estamos con Javier Aguirre. Bueno, usted decía en la rueda de prensa que el objetivo era que el equipo recuperara su entidad y resarcirse del último partido. ¿Lo ha conseguido? Yo creo que sí. La primera parte nos costó, nos costó. No estábamos bien, estábamos como nerviosos. Quizá me pareció a mí raro porque hacíamos cosas que normalmente no hacemos o equivocamos. Son pases que normalmente no hacemos. Pero ya en la reflexión del medio tiempo salimos mejor a la segunda parte, cambiamos el dibujo también. Nos ayudó mucho el gol, evidentemente, y el equipo estuvo mejor. Corrimos, metimos. Esa es nuestra seña de identidad todo el año, claro. Una vez más, el equipo supo reaccionar, especialmente en la segunda parte. Es verdad que Kangui li volvió a su posición y ya me costó que ocupó el carril izquierdo. El equipo se volvió a mostrar más cómodo y volvimos a ver un gol del libro, que es esa asistencia de Kangui y ese remate de cabeza. Sí, del libro, sí. Yo creo que fue un error mío poner a Kang ahí, pero lo hice provocado por las circunstancias, porque ya me consta, no estaba bien. Marcos, el chico del final, es muy joven, fue juvenil apenas hace medio año. Agustis no está afuera. Podíamos poner a Gio, perdón, a Gio por derecha y poner a Mafo por izquierda, que lo hemos hecho, pero tampoco Gio estaba al 100. Entonces me obligaron las circunstancias a poner a Kang y es un experimento que no salió bien. Eso está claro, asumo toda mi responsabilidad en eso. Afortunadamente tuvimos claridad de mejorar esto y bueno, salió bien. Hace apenas tres días se cumplía un año de lo de Pamplona y ahora nos plantamos, un año prácticamente después, a falta de dos jornadas, con 47 puntazos. ¿Cómo es la vida? Sí, ocho puntos más que el año pasado, todavía quedan dos partidos. Pues da mucha alegría por la gente que ha sufrido mucho. Vamos a ligar nuestra tercera temporada en primera división, que eso es parte del proyecto, de la estabilidad, el proyecto de Mallorca, que se había convertido con la nueva propiedad en segunda, segunda B, segunda, primera, segunda, primera. No estaba muy estable todo y no es fácil, pero es mérito de los chicos que este año se pusieron las pilas. Esperamos cerrar bien la temporada, ojalá. Ya sé que no le gusta asumir protagonismo, pero la grada ha coreado bastante tiempo Javier Aguirre, Javier Aguirre. Siempre a uno le gusta, ¿no? Y enhorabuena por esos 500 partidos que cumplió el otro día también. Muchas gracias. Sí, la grada se ha portado muy bien conmigo. Todo el año que llevo aquí, desde que llegué al primer partido, me acuerdo, aquí el año pasado, es uno de partidos más estos treinta y tantos. La grada me ha manifestado siempre su cariño. Lo agradezco mucho porque llevaba varios años en los que no tenía ese calorcito, ese aliento que te hace falta, porque también tienes tus padeceres, tienes tus situaciones dentro tú, que es mi trabajo y que estoy preparado para recibir el insulto, para recibir este... Pero bueno, es gratuito y viene bien. Tengo que confesarte, Copete, que hoy ha sido uno de los nombres que más ha repetido el que narraba el partido. Esteban, ¿de qué se ha vestido hoy Copete? ¿De qué se ha vestido hoy Copete? Cuéntanos lo que has comido, ¿qué te ha pasado hoy? Bueno, yo creo que todos los días, yo creo que bueno, ha sido un partido bueno del equipo a nivel general, se ha visto un Mallorca más reconocible y bueno, pues yo me he sentido cómodo en muchas fases de partido y he intentado darme un mejor nivel en el campo como intento hacer siempre. Te has puesto también la mochila atrás y alguna excursión en ataque hemos visto. Sí, sí, se lo he dicho a Can hoy, que yo era Can y él era yo, nos hemos cambiado un poco los papeles a veces y nada, bueno, intentando, pues eso es lo que te digo, intentar ayudar al equipo, si puedo aportar un poco arriba, pues bienvenido sea. ¿Qué análisis haces del partido? Porque o sea, que la primera parte estaba un poco más igualada entre ambos, vosotros llegabais quizás con mayor claridad y la segunda, os habéis puesto por delante en el marcador, pero en defensa, una vez más, muy firmes, que no había manera de tirar esas torres que tenemos. Sí, no, yo lo que te digo, se ha visto un Mallorca pues más reconocible, teníamos ese sabor agridulce del otro día de Almería que no habíamos visto un Mallorca como venimos trabajando durante toda la temporada y bueno, teníamos esa espinita clavada y lo hemos hablado entre los compañeros que se tenía que ver un equipo más reconocible, hoy lo hemos intentado mostrar y yo creo que bueno, ha vuelto este Mallorca de Javier Aguirre que es sólido con llegada y que bueno, que ha dejado la portería a cero y hemos sacado tres puntos en casa. No sé si sabes que tu gemelo de defensa hoy cumple 100 partidos en primera división, lo has felicitado, lo primero que tienes que hacer ahora es felicitar a Martín y después a Don por 200 partidos con el primer equipo de Real Mallorca. Vaya día, ¿no? Bueno, vaya día y tú, bueno, a lo mejor en un futuro podemos decir lo mismo de ti, ¿no? Bueno, quién sabe, quién sabe, mi primera temporada, tengo muchas ganas de seguir creciendo y bueno, ya eso dirá el futuro. Y bueno, ya para terminar, ¿qué mensaje le mandarías a esta afición? Hoy 15.000 personas, un día laborable, ha caído bastante agua, por qué no decirlo, nos hemos mojado, pero ha sido una ducha que ha merecido la pena. Sí, no, no, la afición pues un día más, pues un día como está haciendo durante la temporada, un día pues eso, laborable, que no acompañaba el tiempo y aquí ha estado apoyándonos junto a nosotros, nada, la verdad que la afición un día como siempre. Pues sí, ya estamos con Pep Gallag, jugador del filial Vermellón, que hoy ha debutado, al menos esta temporada, con el primer equipo, hemos visto que Denis no podía continuar y lo han llamado a filas, ha hecho un calentamiento rápido y bueno, ¿qué sensaciones? ¿Cómo te encuentras? Bueno, pues contentísimo, la verdad. ¿Cuánto te encuentras, perdón, te tengo que cerrar mejor aquí? Sí, pues súper bé, súper content, porque he podido salir 15 minutos y nada, he podido aconseguir la victoria y súper bien. Has tenido trabajo porque en los últimos minutos han atacado mucho los Valencia y te han visto muy precisos en el puesto y has hecho un gran partido. Muchas gracias. Sí, no, eso era normal que apretássimos, están jugando la vida y claro, nosotros nos hemos podido defender perfectamente, la verdad, y nos hemos conseguido hacer gol. Sí, creo que es la mejor manera de tancar esta temporada que el Mallorca pugui tornar a sumar detrás y arribar a los 47 puntos. Claro, sí, 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 nosotros, como he dicho antes, nos quedan ahora dos partidos, un escala nuevo y aquí dentro nuestro, y intentaremos darlo todo para intentar ganar 6 puntos. ¿Qué se te ha pasado, Pesca, cuando en Javier Aguirre, cuando tenía morta, han dicho que te tocaba a salir? Bueno, pues res, como si fuera cualquier partido, en el final del fútbol lo hacemos cada día, entrenamos cada día y ha de ser como un día más en el final.